Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar conectados tan puntualmente. Vamos a esperar unos minutitos porque tenemos muchas personas inscritas, entonces les agradecemos su paciencia. Vamos a esperarnos tres a cinco minutos. Quienes quieran encender su cámara, nos encantaría verles la cara, a ver si se animan. Gracias. 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 Gracias por sus mensajes. Qué bueno saber que tenemos gente de Medellín conectada, de Popayán, de aquí mismo, de Cali. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Bueno, cinco y cinco, Eduardo, ¿te parece si comenzamos? Pues para mí, por mí está bien. Si les parece, pues adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí. Tengo el gusto de presentarles hoy a Eduardo Otálor Amarulanda, quien nos acompañará en este webinar. Ya les contaré un poco más de cuál es la idea. Eduardo Otálor Amarulanda estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y luego cursó la maestría en escrituras creativas en esa misma universidad. En el 2012 ganó el premio de novela breve Juan March, sencillo, con la novela Madolia, que fue publicada en el 2013 por la editorial Pretextos y traducida en el 2015 al árabe. Wow, ese dato no lo tenía, Eduardo. ¡Qué maravilla! Se están leyendo en árabe. Sí, pero no me leen mucho, no les gusta mucho. No han hecho sino decir que es demasiado vulgar y que es demasiada imaginación. Bueno, los comentarios no son favorables, lo cual creo que me hace sentir un poquito bien porque, pues, por lo menos algo está pasando. Bueno, además publicó en el 2017, donde habitan las palabras, su segunda novela con la editorial de la Universidad del Cauca. En el 2018 fue finalista del premio de cuento La Cueva y en el 2019 ganó el premio nacional de novela Ciudad de Bogotá con el libro La Hora Gris, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2020. Ese mismo año publicó con Editorial Planeta el libro Para Niños, Mi Primer Quijote, que hace parte del plan lector de ese editorial y actualmente es realizador de contenidos literarios en Radio Nacional de Colombia y profesor de escritura creativa en la Universidad ICESI. Ya llevas con nosotros varios años, ¿no? Sí, sí. ¿Dos años y medio, tres, Eduardo? Sí, yo creo que tres. Y ahí sabes que me faltó decir, porque eso lo tengo que actualizar, que acaba de salir La Odisea de la Maestra Milagros, otro libro infantil, pero lo que pasa es que no ha salido a librerías todavía, pero ya está, ya está impreso y ya va a salir también con Planeta. ¡Ay, se me olvidó poner eso! ¡Qué bien! Prometo actualizarlo. Esperemos poder presentarlo pronto en Cali y obviamente hacer algo con la maestría. Bueno, quienes no me conocen, yo soy Catalina Villa, soy directora de la maestría en Creación Literaria y Narrativas Digitales en su versión virtual y quizás no todos y todas estén enterados, pero nosotros arrancamos en el 2019 con una especialización en escrituras creativas. Este programa, pues, fue innovador en el sentido de que en el suroccidente colombiano no existe un programa de sus mismas características orientado a fortalecer las habilidades narrativas de todos aquellos interesados en adelantar una obra literaria. Digamos que siempre la oferta estaba concentrada en Bogotá o en Medellín, pero en Cali y en general en el suroccidente no existe un programa con formación universitaria, digamos, a nivel universitario. Existen muchos talleres con escritores o independientes, pero no, digamos, con la rigurosidad y con la carga académica que exige un programa de posgrado. Bueno, arrancamos en el 2019, ya vamos por nuestra séptima cohorte, pero en el camino nos fuimos dando cuenta que muchos de nuestros estudiantes pedían un poco más. Nos hacían los comentarios de que estaban muy, digamos, estaban sacando mucho provecho de un programa como este, como la especialización en escrituras creativas, pero sentían la necesidad de profundizar un poco más y que les interesaba una maestría. O así como con un grupo de profesores dentro de los cuales estuvo Eduardo, empezamos a crear un programa de maestría y, digamos, se nos atravesó la pandemia en la mitad. Tuvimos muchos aprendizajes, digamos, con la virtualidad y entendimos que para un programa como escrituras creativas, la virtualidad tenía muchos ventajos. Es decir, no era tan necesario como ese encuentro personal, que si bien es muy enriquecedor, también había gente que estaba en otros lugares y, bueno, se nos ocurrió como hacer esta mezcla de proponer un programa de maestría orientado a la creación literaria y que fuera virtual. Es así como estamos felices de abrir este nuevo programa en modalidad virtual. En febrero iniciamos clases, en febrero del 2024. Estamos en todo el proceso, pues, de dar a conocer este programa. Y, pues, a su nómina de profesores, entre los cuales les cuento, ya está, pues, Eduardo. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Y el tema que queremos que Eduardo nos exponga hoy es la importancia de tener un plan de escritura o el rol que puede jugar un plan de escritura en un proceso creativo. Nos hemos encontrado en el camino con muchas, muchas personas que llegan a nuestro programa y dicen, sí, es que toda la vida he querido escribir, pero nunca he tenido como las herramientas necesarias para arrancar. O sí, escribo, pero no sé si lo estoy haciendo bien. O sí, escribo, pero por rato, si no, con disciplina. Y una de las clases más exitosas, sin duda, ha sido la de taller de creación 2, que incluye justamente un plan de escritura orientado por Eduardo Tálora. Entonces, Eduardo, la idea es que hoy, con nuestros asistentes, puedas compartir como esas claves del plan de escritura. Porque puede ayudarnos un plan de escritura y si al fin y al cabo no lo sigas a pie juntillas, digamos, al final del proceso, pues sí va a ser un acompañante que nos va a dar una especie como de sustento o una herramienta a la cual podemos volver de tanto en tanto para que nos dé como esa seguridad, ¿no? Esa seguridad de hacia dónde vamos o qué es lo que queremos conseguir con nuestro proceso creativo. Entonces, bueno, no quiero extenderme más. Eduardo, tienes la palabra. Y la idea es que al final, pues, todos ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas, de comentar tanto del tema que nos va a exponer Eduardo como de la maestría. Entonces, muchas gracias y Eduardo. No, gracias Catalina. Y bueno, también gracias a quienes nos están escuchando en este momento, nos están viendo. Sí, está bonito esto. De todas maneras, me falta esa sensación de presencia que la virtualidad nos mostró que no era indispensable, pero sí deseable. Y me alegra mucho que estemos acá reunidos, pues porque eso quiere decir que estamos todos muy conectados con esta búsqueda de la creación literaria. Y les voy a tratar de contar una historia asociada a las decisiones que han tenido, que han tomado en ese taller de creación 2 del que habla Catalina. La historia comienza con, pues, yo aprendiendo a tratar, así como tratando de escribir por mi cuenta. Y en una primera etapa de mi vida, muy cargado por los impulsos y por las vocaciones, entusiasmado locamente por escribir, pues lo hice a lo bien podía. De ese momento, esa es la primera etapa de esta historia, de ese momento rescataría, uno, el impulso, y dos, la alegría con la que se escribía. Pero de esa etapa de mi vida, nada quedó decente, ni digno, ni medianamente mostrable. Solo era impulso, era una fuerza, como un volcán que estaba tratando de encontrar una brecha por la cual sacar lo que quería decir. Eso me llevó a una pregunta por la que también muchas personas se ven vinculados a los procesos de formación en creación literaria y escritura creativa, al proceso de formación profesional. Y es, pues, yo no, esto lo puedo aprender, y esto dónde se puede aprender. Entonces, el paso siguiente fue muy rápido pasar a la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, que era la pionera en ese momento en Colombia. Y mi primera reacción en ese espacio, con tanta expectativa con la que tenía, fue de un vacío enorme. Porque lo que descubrí fue que muchos de los profesores que yo estaba, que estaban acompañando mi proceso, y a quienes yo admiraba como autores, me compartían como una lista de anecdotarios. Como un chisme de sus procesos de creación. Chisme, me refiero a anecdotarios como, esta novela la escribí en un viaje mientras no sé qué. O, este cuento se me ocurrió porque iba caminando. O, yo madrugo mucho en las mañanas y escribo antes del amanecer, porque los problemas llegan después de las seis de la mañana. Y yo escuchaba anecdotarios que me parecían divertidos, pero todo el tiempo decía, ¿y cómo hago yo para replicar la vida o el estilo de vida de alguien? ¿Cómo hago yo para escribir con las mismas condiciones que otra persona? Y eso generó en mí una sensación de insatisfacción muy grande sobre cómo formar escritores. Una insatisfacción enorme. Yo decía, pero ¿y aquí qué estoy aprendiendo? Más allá de los contenidos temáticos que estaban asociados, por supuesto, a la literatura y de los componentes literarios, había algo que me faltaba sobre, y esta se vuelve la palabra clave, sobre método. ¿Por qué se vuelve la palabra clave? Porque en ese momento, para mí, brilló muy rápido una distinción que ahora se vuelve fundamental en las clases. Y es la distinción entre el anecdotario y la metodología de creación. El anecdotario es todas esas particularidades de nuestras vidas que hemos vivido, sufrido, padecido, y que de una u otra forma nos han ido abocando al camino de la escritura. Y está bien, es válido, es genuino, pero es personal e intransferible. Yo no le puedo decir, oye, Catalina, ¿y tú cómo te cepillas los dientes? Y ella, pues, me da sus señas para cepillarse los dientes, y si yo me cepillo los dientes igual, entonces, ¿vo a quedar bien? ¿O voy a tener los mismos dientes de Catalina? La respuesta es no. Cada quien, y aquí vienen los dichos populares que siempre son muy iluminadores, cada quien se mata las pulgas a su manera. Eso quiere decir, cada quien construye su historia de vida personal sobre la escritura, pero yo decía, entonces, uno nunca va a poder formarse como en métodos de creación. Y yo veía en mis entornos que muchas disciplinas artísticas tenían bases de métodos para la creación. En las artes escénicas hay métodos de formación de actores, métodos de formación de directores. En el diseño hay métodos de formación de diseñadores. En la publicidad hay líneas, escuelas de formación. En la filosofía, pues, por supuesto, yo decía, pero esto está muy raro. Entonces, aquí, y aquí viene la pregunta para mí fundamental en ese momento. ¿A qué vengo a la academia? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la academia que no sea lo mismo que me vaya a ocurrir a mí por mi cuenta? Es decir, yo construyendo mi propio anecdotario. Con esa insatisfacción me fui de la academia. En ese momento, y hay que decirlo, la academia de formación de escritura creativa en Colombia, pues, era incipiente. Yo hago parte de la segunda cohorte de la maestra en escrituras creativas. Es decir, llevan un año trabajando. Es decir, todo era nuevo. Eso con el tiempo se ha ido reformulando y ahora está mucho más asentado, mucho más comprensible. Ay, mira, se conectó Vanessa Velazquez. Un saludo, Vanessa. Ella es una conocida. Un saludo a ella. Una sobreviviente de un taller. Bueno. En ese momento, la maestría está en una etapa muy incipiente. Y todo esto se ha ido depurando a tal punto que, y es ahí donde aparece el ICSI en el panorama, cuando en la historia de mi formación como escritor, yo empecé a trabajar como formador de escritores, yo no podía dejar pasar esa pregunta que a mí me había atormentado tanto cuando estaba en la academia, que era, no importa mi anecdotario, yo no puedo formar a las personas que están en este espacio académico, en este salón, a partir de mis anécdotas de creación. Tengo que preguntarme sobre si existe la posibilidad del método. Y en ese momento, empecé a revisar una clase que yo estaba dictando que se llamaba Teoría, que en ese entonces tenía un enfoque sobre teorías asociadas a los procesos de creación. En ese trabajo, empecé a descubrir que había ciertas nociones que iban más allá de las experiencias personales de cada escritor y que tenían que ver con preguntas fundamentales de quien asume un proceso de creación literario y en particular narrativo. Y yo dije, aquí está apareciendo lo que me interesa. Métodos con los que uno pueda acercarse a la creación. Hasta ahí, las cosas se iban más o menos en el diseño, pero pronto ese diseño empezó a brincar, porque de nuevo cada estudiante con quien yo trabajaba me decía, pero empiezo a descubrir que tengo una metodología personal, que ya no es el anecdotario de las acciones particulares que realizo para escribir, sino que tiene que ver con sus procesos y su organización de tiempos, planes de trabajo, tareas concretas, la organización de eso para lograr su proyecto creativo. Y yo dije, esto está interesante, porque quiere decir que hay una noción de método, pero es una noción de método que también se individualiza, pero es un método que yo sí puedo compartir. Es decir, cada estudiante nos podía compartir a los compañeros sus estrategias de formulación, de un proyecto creativo. Y entonces, cada uno podía ir nutriéndose de los métodos de los otros. Ya no eran las anécdotas particulares, sino las estrategias. Y aquí es donde voy a empezar a tratar de hacer la ejemplificación de la diferencia. Por ejemplo, una anécdota sobre la creación sería algo del tipo, yo estaba de viaje en medio de un parque caminando, se me cruzó en el camino una ardilla que me miró amenazadoramente, me intimidé y a partir de eso se me ocurrió una historia sobre cómo sería la vida de alguien que tiene fobia a las ardillas y a quien se le atraviesa una ardilla. Eso sería mi anécdota personal. En la reflexión sobre el método de creación, eso se convierte en una pregunta sobre las motivaciones y activadores de un proceso creativo. Los autores nos preguntamos sobre quién nos activa el proceso creativo y cada quien lo responde de diferentes maneras. Luego de que uno tiene un activador de proceso creativo, entonces la etapa del anecdotario sería y esa noche me senté a escribir embriagado por las musas y vomité 20 páginas de lo que sería el borrador del cuento. Sería mi anecdotario. Pero visto desde la perspectiva de un método, sería algo así como esa motivación, ese activador de proceso creativo, pronto me pregunté si tenía la posibilidad de hacer un cuento y empecé a hacerle preguntas a esa idea. Por ejemplo, tengo un personaje, por ejemplo, tengo una lista de acciones que vayan a ocurrir, por ejemplo, tengo la posibilidad de entender o vislumbrar que haya tensiones narrativas, por ejemplo, tengo la posibilidad de imaginarme un universo narrativo donde esa historia sea posible y a partir de hacer preguntas a una intuición creativa se iba formulando un proyecto. En esa etapa, ay mira, Claudio dice, soy experta en moda y me enfoqué en el tema sustituir desde hace 13 años. Ay, bueno. Ahorita leo tu comentario para no despoletarme mucho, Claudio. Muchas gracias, ya ahorita lo leo. Y entonces, con ese asunto de empezar a entender que el proceso creativo no necesariamente era pues un asunto muy personal y con activadores muy personales y con una receta casi individual, sino que yo podía compartirlo con los estudiantes con el tiempo y ahí vuelvo al asunto del ICESI, apareció la posibilidad de hacer la clase de taller de creación 2. Y la clase de taller de creación 2 tenía o viene como un eco, como un corolario, como una continuación de taller de creación 1 que consiste en las exploraciones creativas. Es decir, a los participantes en esa clase se les echa pólvora para que les explote la imaginación. esa pólvora es mucho entusiasmo, genera entusiasmo, mucha energía, mucha vitalidad, muchas ganas de sentarse pues a escribir y a llenarse de páginas. Pero esas páginas una vez se leían con el tiempo empezaban a no dar tan buenos resultados y aparecía de nuevo la pregunta por el método. Estas páginas que son ese desborde que me recuerdan o me recordaba mi experiencia inicial como escritor que era un puro desborde pero que no tienen mucha calidad literaria, ¿cómo se pueden convertir en un proyecto y ese proyecto verle las posibilidades de tal manera que cuando uno decide ejecutar no vaya un poco en tumbos prueba y error de páginas y páginas y páginas sino que vaya más o menos sobre terreno al menos estable. Y en ese momento apareció la idea de ¿será que uno puede hacer un proyecto como pensar un proyecto de creación diseñarlo como proyecto sin hacer avances en lo que yo lo que yo llamo los gestos literarios que son avances como con prosa estilo y demás sino solo desde la planeación y yo me atreví a afirmar que sí que así como me había identificado que había métodos de creación podía a través de los métodos de creación entender que había un momento en el que un creador se sienta a pensar su obra a pensarla un momento de ese método de ese gran proceso que es la creación un momento metodológico es pensar sobre los temas y ahí apareció una dimensión que me pareció tremendamente llamativa que es la dimensión creativa que no está asociada directamente con la redacción de textos literarios y aquí voy a hacer una pequeña pausita hay algo que yo llamo la pues como la mirada cinematográfica sobre la escritura sobre el escritor y a qué me refiero con eso me refiero a que en el cine y las películas pues la imagen de los escritores muchas veces algunas veces las más hollywoodenses son alguien que se sentó frente a un aparato una máquina de escribir un computador o un cuaderno y dejó fluir una cantidad de cosas y luego hay elipsis a corte a resultados y como que en esa versión cinematográfica se olvida que hay una cantidad de procesos de pensamiento ya Silvia vuelvo a las preguntas hay una cantidad de procesos de pensamiento que si uno los va organizando les va dando forma los va poniendo en duda los va cuestionando los va tensionando pueden irse decantando y de esa manera el proyecto como en el cauce se va sedimentando y vamos encontrando terrenos firmes y no necesariamente desde la exploración en el lenguaje que es solo uno de los aspectos posibles desde donde se puede explotar la creatividad entonces aparecía esta idea de la creación que no tiene que ver con la escritura o con la redacción sino la creación como proceso de pensamiento del proyecto y luego de toda esa botada corriente llegábamos y en este caso el taller de creación 12 volvió algo fundamental a bueno formulemos el proyecto el proyecto tiene unos componentes esos componentes se plantean se discuten se abordan se van resolviendo y al resolverse o al irse asentando sería la palabra más que resuelverse a medida que se van asentando las decisiones para la redacción se van volviendo un poquito más eficientes y aquí tengo que hacer una pequeña pausa muy importante ¿por qué se vuelve importante la pregunta eficiente? ¿por qué se vuelve importante el concepto eficiente en este contexto? y es porque los procesos de creación que no pertenecen o que no se dan en espacios académicos pues tienen todo el tiempo y espacio para trabajarse pero los procesos de creación que se hacen dentro de la academia tienen dos características la primera es que están limitadas por el espacio-tiempo del periodo de la formación de un año o dos años por lo que dure el proceso y segundo más allá de ser un resultado en sí mismo de una obra literaria tienen también la responsabilidad como institución de formar a los autores para lo que va a ocurrir después de la academia que es la escritura autónoma o la escritura independiente entonces esas obras no son solo el resultado y el culmen de un proceso de creación ya listo para la publicación sino son también espacios de prueba y de aprendizaje de métodos entonces dije muy bien como estamos en la academia es un momento formidable maravilloso para aplicar esta estrategia de la planeación ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan a planear proyectos creativos que no solo tienen que ver con los literarios sino con proyectos creativos en general y que esos proyectos creativos permitan evaluarse si son viables no viables atractivos funcionales realizables en un tiempo si cuento con los recursos intelectuales técnicos estéticos y demás y después ir dándole viabilidad a esas ejecuciones y esto parecía súper metódico porque yo estaba tratando de responder y ahí vuelvo a la historia que les estaba contando responder a esa pregunta que a mí me inquietaba ¿a qué vine a la academia? y la respuesta es vine a aprender métodos de creación y yo puedo apropiar esos métodos y luego por mi cuenta irlos ejecutando irlos rediseñando irlos reformulando en ese orden de ideas aparece la clase en la clase taller de creación la idea de hacer un plan de trabajo el plan de trabajo consiste en poner esa idea que se ha ido capturando desde las diferentes materias capturarla lo más claramente posible de suerte que uno pueda decir bueno mis tareas para sacar adelante este proyecto serán las siguientes y cada una de estas tareas ponerle tiempos dedicaciones materiales necesarios trabajo y así y esta es la conclusión a la que me interesa llegar podemos despojar la creación de las fuerzas pulsionales únicamente de si tengo un impulso creativo de si tengo unas ganas de podemos despojarla de eso y entenderla como un oficio tengo un compromiso con mi obra tengo voluntad de obra tengo ganas de sacar adelante una obra pues mis tareas son las siguientes y me pongo a ejecutarlas y así poco a poco voy sacando adelante mi proyecto es un poco lo que yo les quiero compartir sobre esta estrategia que pues es muchísimo más compleja que ahora estoy haciendo un brochazo y por eso ahora me voy a ir a ver qué fue lo que dijeron en el chat y voy a ver qué dice acá pregunta soy experta en moda y me enfoqué en el tema sostenible desde hace 13 años y gracias a la experiencia rica en anécdotas pues vivo en Alemania he reunido gran material al respecto actualmente la edición de mi libro me gustaría para el segundo trabajarlo basado en ese trabajo de campo ¿es válido crear un libro para universitarios basado en tema en un tema personal? gracias la respuesta es absolutamente sí para un espacio académico no hay una restricción ni de temas ni de tipo de libro es un enfoque desde lo literario y en el caso particular de esta maestría lo literario y las narrativas digitales que abren un espectro de posibilidades enormes podemos ir desde el podcast hasta publicaciones seriadas en redes sociales hasta contenidos digitales audiovisuales es decir el espectro es enorme para la creación de contenidos entonces obviamente sí lo interesante es empezar a preguntarse en este tipo de casos y lo aprovecho como un pretexto o como más de un ejemplo de lo que pasa en el taller de creación preguntarse si una anécdota por sí sola funciona en términos narrativos o porque una anécdota puede parecer muy entusiasmante muy entusiasmadora muy importante muy impactante muy alegre muy pensada para que otro la escuche pero la anécdota está también cargada de una emotividad personal de una vivencia mía que puedo no haber logrado transferir en el texto y esa estrategia para transferirla en el texto es súper importante a la hora de pensar un proyecto realmente con este componente anecdótico así puro estoy legrando el efecto que espero con el texto y con los lectores que estoy buscando tener entonces es bien válido supremamente válido este trabajo anecdótico la pregunta es cuál es la vuelta que se le va a dar desde una perspectiva más literaria a ese componente anecdótico entonces me parece que es muy interesante esa propuesta y sobre todo como una invitación a las preguntas posibles que pueda tener ese proyecto Eduardo me gustaría aclararles a quienes están acá que la maestría en creación literaria en artes digitales en su modalidad virtual también al igual que la especialización está orientada a proyectos de ficción y no ficción entonces de hecho muchos de los estudiantes que pasaron por la especialización adelantaron trabajos de no ficción de periodismo entonces pues ahí está abierta esa puerta también para quienes quieran entrar por este lado yo lo único que agregaría que me parece valioso es es como esta idea de poderle dar una vuelta de tuerca a las cosas me refiero a lo siguiente si yo hago un diario de viaje si realicé un viaje y tengo un diario de viaje que son unas notas podría preguntarme listo esto es lo que le quiero decir al mundo o podría darle la oportunidad a ese diario de viaje de convertirse en otra cosa y eso es lo que hace un espacio académico de formación y entender a pensar creativamente la escritura y la creación en términos de lo narrativo siempre atreviéndose como a darle una vuelta como con un principio de desconfianza pero desconfianza pensando en la mejor versión posible que está en el futuro no en el presente no en el resultado y por eso creo que es importante también aclarar acá algo clave y es que yo creo que los espacios académicos no están para los espacios académicos de formación en la escritura creativa en creación literaria están para una obra que ya está terminada y quiere venirse a revisar porque esa obra que está terminada ya tiene su método ya tiene su propuesta ya tuvo su proyecto ya tuvo su evolución ya tuvo su desarrollo lo interesante de estos espacios académicos es venir a explorar la propuesta a construirla a desbaratarla a rearmarla para aprender las nuevas formas y eso también es un espacio muy interesante en la academia dicho esto vuelvo a la pregunta que estaba aquí pendiente sobre ay espérame en esta metodología pregunta Silvia en esta metodología ¿cómo encaja el escritor sin brújula? el escritor sin brújula encaja en que hay una etapa de un proceso creativo naturalmente que se llama exploraciones y las exploraciones muchas veces son derivas creativas derivas es a la pérdida a donde vaya en el ir y venir de una cosa a otra en este caso en particular hay un proyecto este semestre terminó taller de creación muy interesante que arrancó teniendo intenciones poéticas y eran unas propuestas poéticas de impacto visual en espacios no convencionales intervenciones urbanas pero pronto eso migró a que aparecía una voz luego esa voz se convirtió en un personaje luego ese personaje de un momento se encontró con una historia y se decantó se asentó en una propuesta narrativa de un cuento y lo que hicimos fue dejar fluir la brújula hasta que esa deriva encuentra una suerte de vórtice y se da una cosa que yo pues me gusta llamar como una deriva en profundidad y es como si en ese vórtice en ese remolino uno se va yendo hacia el fondo a ver qué se encuentra y ahí empieza a brotar ese proyecto entonces no es que haya una preconcepción de lo que voy a hacer y ya con eso llego sino aparte también de la composición de este proyecto es ir encontrando el proyecto y en esos miles de exploraciones posibles espero haber respondido a tu pregunta Silvia Daniel Gómez buena tarde soy artista de teatro y desde hace tiempo escribo para este arte en la maestría de herramientas que me ayuden a mejorar como escritor de teatro yo creo que sí yo creo que hay algo muy valioso que se hace en la maestría y pues acá Catalina me complementará y es entender qué significa narrar y narrar tiene unas condiciones muy interesantes muy importantes y que a veces cuando nuestro acercamiento al texto es muy desde lo formal desde los lenguajes desde la estética desde las propuestas de cómo suenan las cosas o desde los diferentes formatos se nos olvida que hay algo que es fundamental y es cómo contar historias y en ese sentido esta maestría pues tiene todo el enfoque lo tiene clarísimo y yo personalmente acompaño muchas veces procesos de escritura para dramaturgia y procesos de escritura para el guión cinematográfico y para el guión audiovisual y para el guión de podcast entonces aquí hay muchísimo que trabajar en ese sentido espero haber respondido tu pregunta Daniel Mariana González en el ámbito del derecho cuál sería la oportunidad que daría el desarrollar estas habilidades que adquirimos en el proceso de formación sobre todo que el derecho está pasando por una fase meramente técnica omitiendo lo humano que debe llegar a alcanzar el derecho voy a ser completamente honesto Mariana yo soy artista y pienso mi relación con la escritura como la relación de un artista que está componiendo componiendo mundos componiendo mundos y eso me permite también un distanciamiento con la realidad pues el que necesite con los fines que estoy buscando desde mi pretensión artística en ese sentido quiero decir que la maestría es mucho más o está planteada como mucho más que un espacio de aprendizaje de técnicas de escritura va mucho más allá insisto es un espacio de pensamiento sobre creación y procesos de creación en este caso en particular asociados a las narrativas que podrían ser testimoniales ficcionales no ficcionales y digitales en ese sentido dada esa aclaración pues si uno tiene una historia para contar desde la mirada de una dimensión artística este es el lugar ¿cómo pueda eso verse relacionado con el derecho? pues ahí sí ya no sé y creo que depende más de las aplicaciones que cada persona quiera darle a las herramientas que reciben el espacio de formación espero haber respondido tu pregunta Mariana Isabel buena tarde deseo confirmar si la maestría estará habilitada desde el próximo semestre o sería para 2025 estoy interesada con la especialización gracias ya le contestamos y quedamos ahorita en el 20 de en el 4 listo ahí ya está la respuesta y ahí ya le respondieron Jacqueline ¿en qué tipo de metodología se basan para abordar este tipo de narrativas? esto es bonito nos apoyamos en la metodología que el estudiante va construyendo y descubriendo a partir de la interacción que tiene con el tutor con el profesor que en este caso soy yo y aquí es donde se unen estas dos cosas que había dicho al inicio por un lado estaba el anecdotario y por otro lado el método pero en el descubrimiento del método también aparecía que el método es un método de creación mío como autor y que al descubrirlo yo como autor voy encontrando mis mecanismos para que mis proyectos creativos vayan saliendo adelante y en ese sentido las metodologías terminan siendo el descubrimiento de la obra y el autor va a tener que ir formulando su metodología para el proyecto y en ese caso en particular también es importantísimo señalar que cada obra hace que el autor se encuentre en una exigencia particular es decir mi estrategia metodológica para abordar un proyecto creativo de crónica es diferente a mi estrategia metodológica para abordar un proyecto creativo de ficción sonora y yo tengo que ir descubriendo eso y a veces puede que tienen cosas en común pero esas formulaciones metodológicas se vuelven personales e intransferibles y eso es importante también señalar que aunque hay un trabajo muy metódico no se trata de encontrar manuales de escritura ni una suerte de manifiestos de la creación con los cuales uno ya va a encontrar cómo escribir es más bien todo lo contrario tengo que aceptar que hay unos métodos para la creación que yo apropio evalúo diseño aplico y que van evolucionando y que como artista ese es parte de mi proceso de creación y de crecimiento también entonces ahí está esa clave importantísima Jacqueline espero haber respondido a tu pregunta te invito a bueno aquí Angie escribió a Silvia me dice que sí Carlos suena interesante pregunto vamos a conocer algo de la estructura del método de creación en este webinar un esbozo que nos sirva de herramienta para mejorar el acto creativo y la respuesta Carlos con el dolor del alma es que me demoro más o menos cuatro horas presentando el programa y me demoro luego cuatro horas en cada uno de los aspectos de la propuesta metodológica entonces no hay manera de poner todo esto acá lo que sí te puedo decir es que hay una etapa de fuerza que yo llamo etapa pulsional del proceso creativo que tiene que ver con construir los como encontrar los impulsos que lo hacen a uno relacionarse con la creación y luego una etapa de trabajo de trabajo muy consciente muy puntual de cuestionamiento de esa intuición creativa y en ese cuestionamiento es que se van decantando digamos los lugares más seguros o más estables del proyecto y a partir de eso se va explorando espero haber respondido a tu pregunta Carlos Eduardo me vas contestar esa pregunta siguiente la maestría en modalidad virtual es autogestionada o hay sesiones donde un profesor le explica entonces efectivamente la modalidad virtual tiene un componente alto de autogestión de trabajo independiente pero la maestría sí tiene clases sí te conectas con el profesor de hecho son dos clases semanales los martes y los jueves se conectan con sus profesores durante tres horas es una sesión de tres horas y tienen allí exposición de conceptos discusiones revisión de trabajos aclaración de dudas es decir es una clase clase y que varía digamos dependiendo de cada profesor y de cada curso o cada clase que estén viendo en ese momento pero sí hay conexión sincrónica semanal dos veces por semana bien ahí una nueva respuesta más adelante J.M. Medina pregunta ¿cuál sería el trabajo final? ¿y hay algún estímulo para los escritos que se hagan en la especialización? el trabajo final es una obra el trabajo final de la maestría es una obra que tiene unos que tiene que cumplir con unos requisitos esos requisitos no son estándar es como el texto sino tienen que ver también con el proyecto que formula el estudiante algo así como si yo me propongo hacer por ejemplo una serie podcast abordando testimonios de víctimas de la violencia y haciendo sobre esos testimonios de víctimas de la violencia pues ¿qué vamos a evaluar? tenemos que escuchar unos capítulos tenemos que ver los guiones tenemos que ver si hay investigación asociada o no pues ahí hay unos criterios de evaluación que el mismo proyecto va determinando por ejemplo y este ejemplo pues que Catarina lo conoce muy bien y ha sido muy importante para la especialización si una persona dice quiero componer un grupo de canciones asociadas a pues no le podríamos evaluar que saque el disco porque sería un poco injusto considerando pues toda la cadena de producción que eso implicaría pero si logra presentar las letras de las canciones y las letras de las canciones responden a las expectativas dadas por los procesos de formación que ha tenido por las clases que ha tomado por las discusiones que ha tenido en las diferentes materias como taller de poesía taller de creación pues uno dice obvio lograste tu objetivo entonces hay un poco de autodeterminación también en los criterios del proyecto porque cada proyecto también formula su expectativa y de esa manera también se determina pues si algo se logró o no se logró y si hay algunos estímulos para los inscritos que se hagan en la especialización pues mi pregunta sería a qué te refieres con estímulo es decir pues el estímulo es que les damos toda la vitamina para que ustedes saquen las mejores versiones los proyectos escriturales ese sería para mí el estímulo más grande les damos todas las herramientas si estás pensando por ejemplo en publicaciones y demás yo creo que es más bonito dejar esa pregunta para el final del proceso no para el arranque porque en el arranque tal como las estoy tratando de compartir más que preocuparnos por si vamos a tener algo publicable es vamos a llenarnos de herramientas que nos permitan construir proyectos de creación sólidos viables interesantes atractivos para las diferentes posibilidades de la narración y si ese es el aprendizaje pues la publicación todavía no sería la pregunta en ese momento si a eso te refieres con estímulos pues yo dejaría más bien eso en remojo por ahora y me preocuparía por las herramientas que se nos van a dar espero haber respondido a tu pregunta Pilar quisiera saber si desde la especialización o maestría hay alguna proyección hacia el doctorado vínculo o homologación que pueda dar continuidad a esta etapa de posgrado en incesio o fuera de visa y esa Catalina te toca a ti sí bueno nosotros todavía no tenemos un doctorado digamos que hemos pasado de especialización ahora maestría entonces en este momento pues no tendríamos esa posibilidad Pilar de ofrecerles un doctorado y solo para contarles hay doctorados con énfasis en creación hay uno en Houston que yo conozco y de resto no sé si hay doctorados con énfasis en creación literaria entonces son muy poquitos así que creo que por ese camino no hay mucho para responder en este momento bueno aquí pregunta Daniel ¿se cuenta con alguna plataforma donde quieran grabar las clases en caso no pueda asistir a la clase? Responde Catalina sí bueno hay una posibilidad de tener esas clases pero la idea es efectivamente que haya interacción con pues con los compañeros con el profesor y hay un límite no tengo en este momento de asistencia a la que tienen que cumplir pero sí claro que sí existe esa posibilidad de ver las clases grabadas bien no veo más preguntas no veo más preguntas ¿alguien más? ¿que se me va a preguntar? bueno Eduardo muchísimas gracias por este esbozo pera 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 que existen María Serrano nos pregunta ¿existen cursos cortos de escritura creativa? pues existen talleres y es que esto no tiene es decir en las librerías hay montones distritales en Bogotá hay muchos en Cali también hay unas actividades muy interesantes de formación de escritura ojo la diferencia entre un taller y un espacio de formación profesional es que probablemente en un espacio de formación profesional estamos pensando como he venido diciendo un asunto más grande que no tiene que ver con una obra más terminada o demás sino como tratando de abordar todos los aspectos posibles que desde la experiencia se han ido explorando en torno a la creación entonces sí es mucho más ambicioso en ese sentido bueno hay dos preguntas Jairo pregunta ¿cuál es el tiempo de duración de la maestría? dura tres semestres los costos los tiene Angie Velasco que está aquí conectada ella se puede mandar esa información y Daniel Gómez pregunta si la maestría está disponible en modalidad física o sea presencial y si es así o se puede combinar no la maestría está absolutamente disponible en la metodología virtual Angie también contestando ahí está el enlace para para solicitar información vía WhatsApp ¿quién más quisiera preguntar? bueno no está muy bien entonces bueno muchísimas gracias a todas y todos por conectarse en este espacio tendremos otros dos webinars la próxima semana estaremos con el escritor Miguel Mendoza Luna hablando sobre la importancia de los subgéneros literarios él nos estará hablando sobre el tema de la autoficción que es digamos un subgénero que está pues en un auge muy importante ¿no? Eduardo sobre todo Anier no como se ha disparado un poco el tema de la autoficción como las experiencias personales y un poco también respondiendo a Claudia de cómo sus experiencias personales pueden ser llevadas a la literatura ah bueno quiero ahora que menciono la pregunta de Claudia sobre el tema de moda una recomendación muy importante para ella sería que buscara a una escritora española que se llama Marta Riesu Marta es periodista en realidad y ella acaba de publicar hace muy poco un libro que se llama Agua y Nudo y el otro creo que se llama Moda en Busta ella es especialista en moda y ha escrito unos textos maravillosos de no ficción sobre la moda que estoy segura que te van a encantar porque sobre todo Agua y Jabón con una serie de pequeñísimos ensayos en torno a temas muy cotidianos pero que ella los lleva digamos a un nivel de reflexión de ideas reflexión de conceptos conjugados con una prosa muy interesante entonces es una recomendación ¿te piden que le repitas el nombre porfa? Marta Riesu lo puedo escribir acá Marta Riesu ella es de creo que vive en Barcelona y los libros se llaman Agua y Jabón y Moda Justa que creo que son de Anagrama que es una gran editorial que me encanta Moda Justa bueno y decía que Miguel Mendoza con Miguel estaremos hablando de los subgéneros la autoficción la ciencia ficción que también es un digamos hay unos fenómenos muy interesantes cosas muy interesantes ocurriendo en torno a la ciencia ficción al suspenso bueno y ahí también habrá un chat de la donde cortar y cerraremos si dime no es que termina porque hay una par de preguntitas que quisiera responder y vamos a cerrar con una un webinar con Catalina Holguín ella es una digamos una periodista también que ha impulsionado el mundo de las narrativas digitales tiene un editorial muy interesante que se llama y nos va a contar un poco sobre este universo de narrativas digitales y a propósito de narrativas digitales Sandra Rodríguez nos ha preguntado qué temas se ven bueno son larguísimos se nos está acabando el tiempo pero es la posibilidad de cómo los digamos una idea o un proyecto literario cómo lo puedes expandir a los nuevos formatos transmedios entonces cómo puedes pensar un proyecto literario pero pensado también desde estar acompañado con un paisaje sonoro un paisaje audiovisual digamos que son algunos de los efectos nosotros estuvimos hace un mes un webinar hablando un poco de las narrativas digitales que tuvo tanto interés que en enero vamos a programar otro Sandra para que te conectes te estaremos contando cuando ya lo tengamos definido bien y aquí yo me atravesaría Alexander aunque es claro que es una maestría en creación cuentan con conexiones con editoriales o plataformas diversas y yo vuelvo a ser mi llamado a la prudencia es como paciencia una pregunta a la vez un asunto a la vez nuestra vocación siempre nuestra gusta siempre es querer publicar pero la pregunta es tenemos algo bueno para entrar en los circuitos editoriales colombianos tal como están y la respuesta en este caso es pues démonos la oportunidad de encontrar eso que es muy bueno y cuando esté terminado tiene la pregunta por las por las publicaciones y claro que se conoce un montón de gente en los circuitos editoriales pero arranquemos por el principio y es muy interesante un espacio de formación profesional arrancar paso a paso para ir encontrando realmente todos los aprendizajes posibles y ya eso era lo que quería decir nos queda alguna pregunta pendiente no yo no veo ninguna y bueno pues nada agradecerles esta participación ah en qué fecha será el siguiente webinar pregunta ya lo escribí ya lo escribí son el 28 de noviembre el próximo martes y 5 de diciembre el martes de más arriba y tendremos webinars sobre narrativas digitales en enero finales de enero les estaré contando mediados o finales ah bueno y bueno pues nada muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy muchísimas gracias Catalina por esta invitación y esto solo pero es decir el la punta de alfiler del iceberg esto es un montón de tela la que hay para cortar y pues esto es una maravilla para que ustedes se puedan acercar a los procesos de creación espero que podamos contar con su compañía en esta maestría y que tengan una bonita noche feliz noche para todos gracias a todos